1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, No lo sé si me llega el verano o si me llega de olvido Si alguna vez no va o que el amor es tu amor Ay, 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 amor, eres una cosa que me toca la voz No lo sé si me viene mi soledad, me dago de a su, me pisse del mar Pero ay, 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 amor, eres una cosa que me toca la voz No sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi No sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi No sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi No sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi, no sé si me llega a mi En el beso más profundo, me avisaron en un bebido Si alguna vez no soñó, me siento que la vida no me dio Un ruro de ilusiones, un corazón alquil de mi amor Ay, 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 ay Y esa luz a tu mirar, mi amor En esa luz a tu mirar, mi amor Y esa luz alquil de mi son la verdad En el corazón que mi miedo se lejarte Ay, 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 ay Chos que son tenis de estar con esos pasos Un ruso de agua vida Y un espacio de un pico Es un ruso de luz Es la tuya Ay, ay, amor, eres la bruja que me da calor Eres el sueño de mi soledad de cada corazón Me equipsa en el mar, pero ay, 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 amor Yo soy suerte y te confes que soy Una vez solo a mí me da, en mi espacio Es bueno, será tu hora Yo soy suerte y te confes que soy